Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rosa y les doy la bienvenida a mi canal Mundo Manualidades Artesanía con Alma. En esta oportunidad no les voy a echar ninguno de mis cuentos para no aburrirlos, así que vamos directo al grano, un vídeo exprés. Hoy vamos a aprender a buscar imágenes ya listas para hacer este tipo de proyectos. Se van a sorprender de lo fácil que es. Vamos entonces con la película de moda Intensamente 2. Así que nada más simple que poner en Google lo siguiente. Intensamente silueta colorear. Hacemos clic en imágenes, luego en herramientas y después en tamaño elegimos grande. Esto para obtener las imágenes de mejor calidad. ¡Y listo! Aquí podemos ver un montón, listas para lo que necesitamos, sin tener que editar, borrar colores, acentuar líneas, etc. Si buscamos un personaje en especial, podemos agregar esta palabra en el buscador o simplemente hacer clic en las sugerencias que te da la página. Supongamos que queremos hacer a tristeza. Hacemos clic derecho sobre la imagen y luego guardar imagen como. ¡Y listo! Ya la tenemos. Hagamos lo mismo con Furia. Otra cosa que nos sirve es hacer clic en la imagen. Por ejemplo, este que tiene cara de preocupación y nos lleva a la página donde podemos ver que tienen varios personajes que nos sirven. Hacemos clic en la imagen que nos interese y la guardamos. Hacemos clic en la imagen que nos interese y la guardamos. Listo. Ahora vamos a trabajarlas en Liveboard. Arrastramos la imagen que acabamos de bajar, le damos clic derecho sobre la imagen y luego la opción trazar imagen. En este punto, como buscamos la imagen en buena resolución, el trazo será mucho más sencillo, ya que solo tiene líneas negras y bien definidas, así que la vectorización quedará muy simple. En mi caso uso el verde para grabar, así que lo pongo de ese color y vemos el resultado. Le ponemos el tamaño que queremos. Recuerden activar el candado para que la imagen no se deforme. Ahora vamos a crear un borde para cortar la pieza y que el grabado quede por dentro. Duplicamos la imagen y le cambiamos el color a negro, que en mi caso es el que uso para cortar. Hacemos clic en la opción de desplazar. Lo dejamos en que lo desplace hacia afuera y le ponemos los milímetros que queremos expandir el borde. En este caso será de un milímetro. Separamos la pieza original, seleccionamos la que acabamos de hacer. Luego clic derecho, desagrupar y hacemos clic solamente en el contorno exterior. Eliminamos lo que no nos sirve. Y aquí lo tenemos. Supongamos que lo quiero para un adorno de mesa. Vamos a hacerle entonces una base. Hacemos un rectángulo que toque el borde externo. Voy a separar la imagen para que puedan ver mejor. Seleccionamos y le damos a la primera opción boleana. Ahora desagrupamos y quitamos lo que nos sobra, dejando solo el contorno. Si quieres aprender más sobre estas opciones, como siempre te recomiendo el canal de Carlitos Explica que tiene un tutorial muy amplio acerca de este tema. Te dejo el link a su canal en la cajita de información. Ahora necesitamos hacer la pieza que va a encajar en la base. Aquí debemos darle la altura del espesor del MDF que estamos usando. En mi caso es de 3 milímetros. Si tienen un MDF de 4, pues le ponen 4 en la altura. Si tienen de 2, pues 2. Abrimos el candadito para darle el ancho que queremos. En mi caso, con 2 centímetros es más que suficiente. Hacemos coincidir las piezas. Las seleccionamos y volvemos a usar la primera opción boleana. ¿Listo? Hagamos la base. Pueden hacerla rectangular, ovalada o redonda. Es a su elección. En mi caso, la haré redonda. Un tip para hacer un círculo perfecto es mantener la tecla shift o mayúscula presionada mientras dibujamos el círculo. Otra también es activar el candadito y luego dibujar la figura. Vamos a ponerlo de 5 centímetros. Ahora, haremos el rectángulo donde va a encajar la pieza. Como ven, es de 20 milímetros por 3 milímetros. O sea, 2 centímetros por 3 milímetros. La ponemos aquí y para asegurarnos que está en el medio, le damos a la opción de centrar. Agrupamos y ya tenemos lista la pieza. Aplicando lo que acabamos de aprender, vamos a hacer otros adornos. Digamos que queremos algo de Goku de Dragon Ball. Pondremos cámara rápida para que vean cómo se repiten los pasos. ¡Gracias! Usaremos la misma base que estaba diseñada. Desagrupamos, duplicamos la pieza y seleccionamos todo. Utilizamos esta opción para alinear verticalmente todas las piezas. Repetimos el proceso para unir borde con base. Le cambiamos el color a Goku para que lo tome como un grabado. Vamos a redondear las esquinas superiores. Para eso usamos la herramienta de esquinas redondeadas. Pienso que quedó muy grande, así que vamos a bajar la curva un poco aquí. Duplicamos la base y ya tenemos dos piezas listas. Hagamos un último ejemplo. Hagamos algo con Elsa de Frozen. Repetimos el proceso. ¡Gracias! 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 Con Elsa tenemos este detalle al momento de hacer el borde para corte con su vestido. Podemos hacer un cuadrado como el que hicimos con Goku o hacer lo mismo que hicimos con Furia. Yo le haré esto último. ¡Gracias! 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 Ya tenemos a Elsa lista. Voy a reducir un poco la base ya que me parece que quedó muy grande. Por ejemplo, si queremos hacer un llavero, nada más simple que esto. Hacemos un círculo de 5 centímetros. Colocamos a Elsa aquí. Reducimos su tamaño, siempre dejando espacio arriba para el orificio donde pondremos el llavero. Cambiamos el color para que sea relleno. Hacemos un círculo más pequeño. Este tamaño dependerá del grosor de la pieza del llavero que va a encajar aquí. Yo lo uso en 1.5 milímetros. Seleccionamos y usamos la opción de alinear verticalmente. Un consejo que les doy es dejar un espacio suficientemente grande entre el orificio y el borde. Ya que es una pieza que va a estar en constante manipulación y lleva peso. Por lo que al hacerlo muy pegado al borde no es recomendable, a menos que lo hagan en acrílico. Yo les recomiendo dejar más o menos 3 milímetros y medio de espacio. Listo, ya tienen el llavero terminado. Les dejo los archivos con los que trabajamos hoy en la cajita de información. Si el video te pareció útil, comenta y comparte. Gracias por tu tiempo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.